La victoria del domingo Los puntos buenos, los puntos malos El jugador del partido Vamos a analizar el próximo juego Contra los jefes de Kansas City Allá en el Arrowhead Nuestro pronóstico para este juego El momazo de la semana Y muchas cosas más Sin más, comenzamos ¡Goal Liners! Con 6'20 en el primer cuarto Los 49 se pusieron arriba a 3'0 Con gol de campo de Robbie Gould De 45 yardas Posteriormente los leones contestarían Con pase de 30 yardas Stafford a Kenley Galloway Para ponerse arriba a 7'3 Con 2'45 en el primer periodo San Francisco respondería Con pase de 4 yardas De Garapolo a Kendrick Bourne Con 2'07 en el reloj Para tomar la ventaja 10'7 Más adelante los 49 provocarían Un fómbol por parte de Laya Lee Y recuperaría Cassius March En la yarda 16 de los leones Pero la ofensiva solo lograría Sacar 3 puntos Con gol de campo de Robbie Gould De 42 yardas Para aumentar la ventaja 13'7 con 4'55 en el segundo cuarto Los leones lograrían Poner 3 puntos más Para terminar la primera mitad A cargo del veterano Matt Prather De 27 yardas Para acercarse 10'13 al medio tiempo A la segunda mitad El novato DJ Reed Regresaría el kickoff inicial Hasta las diagonales Pero un castigo del mismo Reed Anularía la acción Quedaríamos en muy buena posición De campo Y se anotaría un touchdown En pase de Garapolo A Gareth Select De 11 yardas Para ampliar la ventaja 20'10 en ese momento Con 13'17 en el tercer cuarto Detroit respondería Con gol de campo De 43 yardas De Matt Prather Nuevamente Para acercarse 13'20 Con 8'46 en el tercer cuarto San Francisco saldría De la yarda 3 Y con un acarreo espectacular De Matt Brida De 66 yardas Se alejaban 27'13 Con 52 segundos En el reloj Del tercer cuarto Después San Francisco Anotaría otro gol de campo De 36 yardas Con Robbie Gould Para poner el marcador 30'13 Con 11'25 En el cuarto cuarto Pero comenzaría El circo aéreo de Stafford Y con pase de 5 yardas A Marvin Jones Jr. Se acercaban a 10 puntos 20'30 A favor de San Francisco Con 8'36 En el reloj Los 49 serían detenidos Y con pase de Stafford A Michael Roberts De 15 yardas El encuentro se cerraba A 3 puntos 27'30 Con 3'27 En el reloj Parecía que San Francisco Iba a caer por segunda ocasión Cuando Garopolo fue interceptado Pero un castigo de Holding A la defensa Muy pero muy dudoso Nos salvaría Aún así Detroit Volvería a tener el balón Pero Theo Riddick Soltaría dos pases al final Para así acabar el encuentro Con la primera victoria En la temporada De los 49's Y en casa Una victoria Que sabe a derrota Así lo definió Sherman Y yo estoy completamente de acuerdo Se gana por una polémica Llamada de los árbitros Pero nuevamente Los errores La falla en tacleos Y una muy endeble defensa aérea Casi nos cuesta el partido Un partido dominado Casi por tres cuartos Estuvo a punto De terminar en tragedia Por errores Novateces Y falta de estrategia Para controlar un juego En el papel Ya en la bolsa Creo que es una constante En Shanahan Complicarse juegos Que tiene ganados Como sea ganamos Y a aprender De esta nueva elección La línea ofensiva En el ataque terrestre Se vio dominante Casi 200 yardas Por esa vía Tan solo Brida Corrió para 138 Por momentos Parece empezar A engranar muy bien Robbie Gould Sigue siendo seguridad 3 de 3 en goles de campo Y 3 puntos extra Además Récord de la franquicia Con 29 goles de campo Seguidos Superando a Phil Dawson Richard Sherman Sigue teniendo un lado De la secundaria seguro Lo atacaron una sola vez Y fue pase incompleto El ataque terrestre Entre Brida y Morris Generó mucho daño En la débil D de Detroit Ojalá continúen de esa forma La defensiva contra la carrera Lo logró otra vez Menos de 100 yardas Totales para los leones Vamos bien Aquelo Witherspoon Muy pero muy mal En general El perímetro brilla Por su ausencia Pero Witherspoon Fue el pan toda la tarde Creo que si no empieza A mejorar De nada nos va a servir Sherman del lado izquierdo Y tendremos A Dante Johnson 2.0 Las fallas en el tacleo Siguen siendo de pena ajena Al parecer Una semana No fue suficiente Para arreglar este problema Así que señor Salé Tiene mucho trabajo Por hacer La línea ofensiva En protección de pases Se vio muy endeble Seis capturas a Jimmy Y varios golpes más Entre que no dan mucho tiempo A Jimmy Y los receptores No logran la separación necesaria Empieza a preocupar Esta situación Pues Jimmy podría salir Con un mal golpe En una de esas Y por último Las decisiones de Shanahan Me sigo cuestionando mucho Por qué en 3-3 En lugar de engañar Con una boot De coplay action A Detroit Manda una formación abierta En donde casi nos cuesta el juego Nuevamente Muy mal nuestro coach Tiene mucho todavía Que trabajar Esta vez no hay sorpresa Todos sabemos Quien fue el mejor jugador Del partido De todas formas Si ustedes creen Que fue uno diferente Déjenlo aquí En la caja de comentarios Mientras vamos con él Matt Brida Con sus 138 yardas terrestres Y sus 21 por aire Más el touchdown Brida fue el eje Del ataque de San Francisco Nos viene excelente Esta actuación Y nos llena de optimismo Tener Al menos por el momento Al líder corredor de la liga Y ante la lesión De McKinnon Enhorabuena Matt Un equipo que desde mi perspectiva Está para pelearle La conferencia a los Pats Lo que les hacía falta Era un coreback De mayor calibre Que Alex Smith Y parece que lo encontraron En el joven Mahomes Están repletos de talento En casi todas las líneas Y con Andy Reid En los controles Este debe ser un año En el que lleguen muy lejos Su ataque aéreo Y su defensa Contra la corrida Serán un dolor de cabeza Para los jóvenes 49ers En el Arrowhead Vienen de ganarle A dos pesos pesados San Diego y Pittsburgh Y en el papel San Francisco No debe ser ningún problema Un inicio de temporada Bastante irregular Hay talento En muchas posiciones Pero hay muchas posiciones También con falta de él mismo Por un lado Tienes un coreback Que por momentos Parece Brady Pero en otros Un Alex Smith más Brida dio mucha esperanza Al ataque terrestre De San Francisco En este juego Y si regresa Goodwin Podría la ofensiva Ser mucho más peligrosa Que las dos semanas anteriores A la defensa Fred Warner De Forrest Bogner Y Richard Sherman Son lo mejor que hay Y con el regreso de Foster Y el probable De Malcolm Smith Se verá muy fortalecida Justo a tiempo Para enfrentar A un posible campeón De la NFL Eso sí Witherspoon Será el pan el domingo Una vez más Los corebacks Ni siquiera voltean A ver el lado de Sherman Veremos si Tart Está de regreso O no sé quién estará Para acompañar a Colbert En la zona profunda Que Dios nos agarre Confesados Jugar de visita En el estadio más ruidoso Contra tal vez El único equipo Que le pueda pelear La corona De la AFC A New England Será complicadísimo La débil defensiva aérea De San Francisco Tendrá que encontrar Soluciones prontas Si es que quiere hacerle Frente a Mahomes Y compañía El favorito indiscutible Es Kansas City Y si San Francisco Quiere dar la sorpresa Tendrá que intentar Establecer el ataque terrestre Ya que al momento Contamos con el tercero Mejor de la liga Y el líder corredor De la NFL Con más ruida Esto quitará presión Sobre Garapolo Utilizar jugadas De play action Pantallas Y si está de regreso Goodwin Intentar atacar La zona profunda Debe ser prioridad Contra el peor Perímetro de la liga A la defensa El regreso de Foster Al lado de Wagner Tendrá que cambiar La cara del front seven Wagner está haciendo Su trabajo Pero necesita aparecer Otro pass rush Pues si no se presiona Mahomes Estamos perdidos Kansas recibe muchos puntos Pero anota más Y esa será la fórmula En este juego Así que si San Francisco No es contundente En la zona roja Kansas City No perdonará Pronóstico San Francisco 24 Kansas City 35 Espero equivocarme Y que los Niners Salgan con la W El domingo Pero va a ser muy difícil Al término De la semana 2 Así quedan las posiciones En la división oeste De la conferencia nacional Los carneros Siguen invictos Y los 49 Por fin Ya tuvieron su primera victoria Las últimas De la semana Esta semana Se corrió el rumor De un posible trade De San Francisco Por Josh Gordon El wide receiver De los Browns Sin embargo Al final Ha firmado Con los Patriotas Yacuiz Kittar Va día a día De no estar listo Para el domingo Anton Exum Probablemente ocuparía Su lugar O en todo caso Jimmy Ward Robbie Gold Fue nombrado El jugador De equipos especiales De la conferencia nacional En la semana 2 Seguridad y constancia Bien por Robbie Al cierre de esta emisión Matt Rita Está nominado Para el FedEx Ground Player De la semana 2 Seguramente Lo va a ganar Por último Nuestro querido Frank Gord El domingo Se posicionó Como el cuarto mejor Corredor en yardas De todos los tiempos Ahora Con el uniforme De los Miami Dolphins Muchas felicidades Frank Te extrañamos En la bahía Esta semana ganamos Y para seguir con la alegría Aquí está el momazo De la semana Gracias por acompañarme Hasta el final De esta nueva emisión De Canal 49 Ya saben Todos los jueves Ando por aquí Y los lunes Subiendo contenido De los mejores jugadores En la historia De los 49 de San Francisco Gracias por seguirme apoyando En esta plataforma Que cada vez va creciendo Más y más Síganse suscribiendo Compártanlo con todos Sus amigos Síganle dando like A los contenidos Y videos que subo Síganme en las redes sociales Estoy como Canal 49 Oficial En Facebook En Twitter Y en Instagram Apoyemos a los 49 Este domingo Contra los jefes de Kansas City Está complicado Pero sí se puede Cuídense Buena vibra para todos Y ya lo saben Go Niners ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!